Buenos días, profesor. ¿Escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. ¿Tienen sus materiales? Sí, profesor. Tendimos hojas naturales y crayolas. Profesor, usted no pidió crayolas. Usted no pidió crayolas. Usted no pidió crayolas. Usted no pidió las plantas. Ah, perdón. Me estoy confundiendo de salón. A usted no les pedí crayolas. Es verdad. A usted le pedí las hojas naturales. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, saquen sus hojas naturales. Y tenemos poco tiempo. Eso ya lo saben ustedes. Son las 10.25 hasta las 11.10. 45 minutos. Bien. Lo que vamos a usar es lo que hicimos en la clase anterior. Pero ya no vamos a poner de ejemplo la hoja en la pantalla, la hoja de arce que pusimos. Si no vamos a dibujar la hoja que nosotros hemos traído, hemos recolectado. Entonces vamos a dibujar nuestra hoja. Yo les enseñé un esquema de cómo hacer el dibujo de la hoja. ¿Lo recuerdan o quieren verlo una vez más? No, profesor, ¿es así unas rayitas? Así es, eso se llama la estructura. Vamos a hacer un dibujo de detalles, así como hicimos en la clase pasada. Por acá voy a cambiar mi cámara y les voy a enseñar un pequeño esquema. Aunque ustedes ya más o menos lo conocen, ¿cierto? Acá yo tengo una pequeña colección de hojas. Pero voy a dibujar esta hoja de aquí. No, mejor voy a dibujar esta de acá. Esta que tiene forma de corazón. Entonces ya saben que todo parte de una estructura, ¿cierto? Entonces nosotros lo primero que hacemos es cuadrar un rectángulo donde vamos a dibujar nuestra hoja. Vamos a trazar un eje. Se puede ver, ¿verdad, chicos? No se ve nada, ¿verdad, chicos? Bueno, un rectángulo y un eje principal. Este eje es un eje simétrico. ¿Qué significa? Ah, bueno, ¿cómo dijiste? Bueno, generalmente las hojas son simétricas, ¿no? Por ejemplo, esta parte es igual a esta otra parte. Por eso yo lo estoy haciendo así. Pero, ¿tú tienes otro tipo de hoja diferente? Porque ahorita yo voy a dibujar mi hoja, ¿no? Y tú tendrías que dibujar la tuya. Entonces lo que yo veo es que tengo un eje simétrico. ¿Ok? Y luego en la parte interior... ...veo que es idéntica la mitad a la otra mitad. Y este es un eje. Vamos a acostumbrarnos a hacer ahorita nosotros dibujos simétricos, ¿sí? En la siguiente clase vamos a hacer un retrato. Pero primero vamos a acostumbrarnos a un trabajo de simetría. ¿Qué significa un trabajo de simetría? Pues que esta parte derecha es igual a la parte izquierda. ¿Ok? Y ahora vamos a centrarnos... ...en sus calidades de textura. Vamos a dibujar todo el detalle posible. Así tal cual lo estamos viendo, así lo vamos a dibujar. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¿Puedes dibujar una hoja copiada en la pantalla o es mejor dibujar una hoja que tengan en vivo e indirecto? ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo, es verdad. Yo pongo una hoja... Quienes mucho más detalles, ¿verdad? Yo pongo una hoja en mi hoja y después, después de dibujo. Claro. No quiero para qué se usa las hojas ahorita. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, es una práctica de dibujo. Eso es. No hay más misterio. O sea, yo pongo mi hoja. Mi hoja y después lo calqueo, por así decirlo. ¿Cómo? O sea, yo ya tengo mi hoja. Lo pongo en el esto y después yo ya lo dibujo. Ajá. O sea, yo pego una hoja. Una hoja yo lo pego, profe. Después de eso, yo tengo que ya dibujar. Ya que le estoy pegando, lo tengo que dibujar, lo tengo que adquirir. Lo que he pegado. Por sí. A ver, ¿dónde has pegado tu hoja y por qué la has pegado? No, no. O sea, no me refiero a pegarla. Si no... Creo que por fin se refiere a tenerla en la mano. Ajá. Ajá. Ok. Acá la idea es hacer un calco. ¿Alguien sabe qué es hacer un calco? ¿Calcar? Sí, copiar la imagen. Copiarlo. Ajá. Tal cual lo ves, tal cual lo dibujas. Eso se llama calcar, copiar. Fotocopia. Imagínate que tu mano es una fotocopia. Entonces, todos los detalles que estás viendo, los vas a traducir en trazos. Profes, copia la pantalla. Eso aporta sensibilidad a tu visión. Copio lo que está en la pantalla solamente. No vas a copiar lo que está en la pantalla. Vas a copiar tu hoja. La hoja que estás viendo. Pues a eso me refiero. Las venas. Las venas. Las texturas. Es para que tengas mayor detalle. Porque en la pantalla pues es un poco frío, ¿no? Un poco lejano. Hay detalles que se te van a pasar. Detalles que no vas a ver en una pantalla. Pero teniendo la hoja ahí en tu mano, en vivo y en directo. Pues vas a incluso poder sacarle calidades que tú no habías visto en una imagen. Por ejemplo, te vas a dar cuenta. Que las ramitas, las venitas no son del mismo grosor en toda la superficie, ¿no? Hay una parte donde son más gruesas. Hay otra parte donde son más delgadas. Y eso ayuda a tu nivel de síntesis, tu nivel de análisis. Una de las maneras más buenas para aprender a dibujar es a través del calco. Y esto se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Se copia la naturaleza desde la época rupestre. Hasta ahora se sigue haciendo. El dibujo es un trabajo de análisis. Es una inteligencia espacial. El profesor me pregunta. ¿Sí? ¿La hoja la tenemos que solo dibujar o también la vamos a pintar con lácteos o colores? Si quieres, después de haberla dibujado con todos los detalles posibles, con todos los detalles que veas, las puedes pintar. Y también las puedes sombrear. También la puedes sombrear si gustas. Pero por ahora nos vamos a encargar de darle el mayor detalle posible. Ya que lo tenemos a escasos centímetros de nuestra vista y podemos ver todos los detalles de la hoja. A mí ahora lo que me sugiere es hacer como un frotage. Poner la hoja abajo y encima pintar. Sí, es verdad. Es una posibilidad. Pero en este caso nosotros vamos a dibujarla. Vamos a copiar de acuerdo a lo que estamos viendo. En algunas zonas se va a dar cuenta de que no son tan simétricos como parece. Hay unas ramitas que están por abajo, otras por encima. Es algo que me estoy dando cuenta ahorita porque estoy dibujando mío o que lo estoy observando. Es una hoja corazonada, sí. Pero sus pliegues no son 100% simétricos, no lo son. Por ejemplo, acá tiene tres pliegues y en el otro lado tiene dos. Eso es a través de la observación. Bueno, y para este trabajo voy a necesitar que tenga todo el detalle posible. Cuando le tomen foto pues me lo tienen que mostrar con todo el detalle posible. ¿De acuerdo? Y después se va a notar si este dibujo les tomó 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Vamos a ver el nivel de detalle que le ponen. Es que me va a dar un montón porque estoy haciendo los detalles. Trata de darle todo el detalle que veas. De eso trata. Ser detallista. Bueno. 키 Lo que también pueden hacer luego es que de que ya hayan terminado, pueden borrar algunas líneas guías, ¿no? Algunas líneas son solamente guías. Incluso pueden utilizar otro tipo de lápiz para repasar algunas cosas, dar énfasis. Yo voy a utilizar otro lápiz. Profesor, al momento de pintar, ¿puedo utilizar colores acuarelables, cierto? Sí, por supuesto. Yo voy a destacar mi trabajo más en línea que en tonos. Tú si quieres lo puedes destacar en tonos, no hay problema. Creo que este trabajo tenga un poquito de carácter, entonces lo voy a destacar con líneas valoradas. Para que esa línea tenga personalidad. En algunas zonas la voy a hacer gruesa, otras la voy a hacer delgada. Me doy cuenta que la hoja tiene cierta texturita, no es plana, tampoco es dentada, pero tiene algo como de zigzag. Entonces voy a copiar esos detalles aquí en la hoja. Profesor, me di cuenta que todos ellos están unidos al centro. Porque, como mi hijo es un trébol, o creo que es un trébol, está todo unidos al centro. Pero no es todo el mismo, ni tampoco las mismas ramas. Es todo general al azar, pero con una simetría. Ah, te puedes dar cuenta, pues, que hay un orden, ¿cierto? Que no simplemente son líneas por líneas, simplemente que hay una configuración. Es lo que no estábamos considerando, que a través del dibujo puedes notarlo, ¿cierto? Entonces el dibujo tiene eso. Voy a enseñar cosas que no estamos viendo. Porque una cosa es que le tomes una foto. Otra cosa es que lo dibujes, ¿no? Voy a notar que hay una razón de ser de cada línea. La configuración detrás. Incluso hay medidas, ¿no? Podemos comparar. Gracias. 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 tienen que estar dibujando sus propias hojas no la hoja que yo he dibujado sus propias hojas a ver a alguien que haya avanzado que quiera mostrarme casi he terminado un saludo ahí quedaría mi hoja podría darle algo de contraste para la figura del fondo ahí 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 Gracias. 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 ¿Puedes mostrarme un pedacito a ver cómo vas? Al menos para ver el tipo de hoja que estás haciendo. No se nota mucho en la cámara, profesor. Porque estoy haciendo con lápiz. Ya, entiendo. Ya, pero es una hoja simétrica, una hoja con varias hojas. Una rama, un tallo, qué tipo de hoja es, no lo puedo. Es una hoja simétrica. Una hoja simétrica, perfecto. Ya a ver, ¿quién más quiere mostrarme? A ver, Robinson, ¿puedes mostrarme cómo vas tu dibujo? Ah, ya, tú tienes una hoja orbicular, ¿cierto? Es como un... Se llama trabajo concéntrico. Del centro sale hacia los bordes, ¿cierto? Bien. Bien, buen trabajo. Acuérdate que la parte de los bordes son como... Si fuese una lechuga, ¿no? Como que viene, se va, se mete. Como una... Como unas blondas, tal vez. Bien. Es un trabajo concéntrico. Luana Mokiyaza, por favor, muéstrame. Es como un trébol, creo. Es un trébol, ¿cierto? Ok. Trata de darle la textura también que tiene en los bordes. Si no, no es tan liso. Fíjate bien ahí. Pero vas bien. A ver, Fernando Mendoza. Es Fernando, ¿no? Muéstrame cómo vas. Sí, profesor. Muéstrame tu trabajo. Estoy viendo cómo hacerlo. ¿Tu dibujo? ¿No has empezado todavía? No, estoy viendo cómo hacerlo. A ver, muéstrame la hoja que tienes. ¿Esto? Ah, es una hoja de papaya, ¿cierto? Sí, creo. Ya, mira. Tienes que hacer exactamente lo mismo que hicimos con la hoja de arce, ¿te acuerdas? La clase pasada. Tienes que trazar una estructura y hacer el mismo trabajo simétrico. Trazarle los ejes principales, los vértices. Y ya tú sabes que el resto simplemente es trazar los contornos. Pero acuérdate de hacer bien tu encuadre. Que no te salga muy ancho, muy largo, muy largo, muy alto. Que te salga proporcional a tu hoja. ¿De acuerdo? Haces esa estructura y te va a salir más fácil. A ver, Miguel Ángel. Y Uyac González. ¿Puedes mostrarme, por favor? Casi no puedo ver. Ya, ya lo vi. Es una hoja... Corazonada. No tiene forma de corazón, creo. Pero me gusta todos los detalles, las venitas que le has puesto en el interior. Eso está muy bien. De eso he tratado el ejercicio. Muy bien, Miguel Ángel. A ver, Mireia Rodríguez, por favor. Muéstrame tú. A tu línea. Ya, esta es una hoja... ...entagonal, ¿no? No te olvides de hacerle sus venas principales. Sí, a pesar de que le has hecho bien la forma, se puede notar, pero las venas principales son importantes. De ahí donde vienen las bifurcaciones. Donde se abre, donde se separe. Aldair Arotoma, por favor. Aldair. ¿Pueden mostrarme tu avance, por favor? Nadie tiene una hoja como... A ver. A ver. ¿Qué pasó, Aldair? No he terminado. ¿No has empezado todavía? El proceso, por favor. Ya, claro. Pero muéstrame el proceso, es lo que quiero ver. También se prepara Yurizan Rojas. Juan Ramos Salas. Juan Ramos Salas. Recién lo estoy haciendo, profesor. A ver, muéstrame el avance, no te preocupes. ¿En qué parte vas? Allá, tú tienes un tallo, ¿cierto? Un tallo con hojas pequeñas. Bien. Es una hoja diferente. Acuérdate de observar bien la simetría, ¿sí? A ver si es tan igual el lado derecho o el lado izquierdo. Ahí te vas a fijar cuando la comiences a dibujar a más detalle. Es diferente porque... A ver, Nayeli. Ok. Bien. Sencillo. Es verdad, está bien. Buen trabajo. A ver, podrías hacer un par más, ¿no? Ahí tienes otro tipo de hoja. Sí, está muy bien. Si sienten que su hoja está muy sencilla, pueden hacer un par más, ¿sí? Un par más para que complemente su dibujo. O sea, súbense en la valla ustedes mismos también. Por ejemplo, la hoja de Fernando es una hoja bien compleja. Pero es una hoja de papá y está muy compleja. Si pueden hacer una hoja así bien, bien compleja, está perfecto. Pero si tienen hojas así más sencillas, pues hagan dos, tres, ¿no? Bien. A ver, David, aire. Muéstrame cómo vas. Quiero ver todo avance, no te preocupes. No tienes que tenerlo terminado. No se ni se nota, profe. Sí, ni se nota. Verdad. Pero es una hoja orbicular también, ¿no? Claro, claro, ese es una hoja orbicular. Mira, detalladamente bien, unas arruguitas en los bordes. Trata de copiar esas arruguitas. Que no se note como algo plano, ¿no? Sino es como una escarapela, algo parecido. Trata de que eso se note en tu dibujo. Muy bien. A ver, Juan José Andía. ¿Puedes mostrar? ¿Puedes mostrarme tu trabajo, tu dibujo? ¿Estás haciendo una hoja cuadriculada? ¿No tienes sketchbook? Sí, por eso es una hoja cuadriculada. ¿Puedes hacerle una hoja sketchbook la próxima vez, para que se vea mejor la presentación? Voy a aprovechar, por favor. Porque si no, va a aparecer un trabajo de borrador, que lo hiciste en cualquier momento. ¿Puedes mostrar cómo se puede dibujar? A ver, Aldair. ¿Tú has hecho un trabajo a partir de la hoja? ¿O es un trabajo personal? Un trabajo personal. Ajá. Y también usas como referencias algunas hojas de la naturaleza. ¿Me parece bien? Eso sería como que un paso más, ¿no? Después de la inspiración de la naturaleza que estamos viendo, ¿no? Porque la naturaleza nos inspira, podríamos hacer algo creativo. Algo como personajes, como texturas. Me parece muy bien. A ver, Juan Jesús, a ver cómo vas. Me parece como una lechuga, ¿no? Esa hoja. Las hojas de la lechuga, por si acaso, también son hojas, ¿eh? O sea, es una buena idea. Un ejemplo de análisis también, porque tienen una forma específica. Una forma muy particular. Y son formas un poco más complejas, ¿cierto? Y podemos complicar el nivel de esa manera. Está muy bien. A ver, Luciana Barrientos. ¿Te parece sencilla, difícil, esa hoja? ¿Cómo puedo hacer que mi hoja sea 3D? ¿Cómo lo puedo dar? ¿Cómo lo puedo hacer 3D? ¿Quieres darle un efecto como que sobresale del papel? Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede hacer? Para que no parezca mi hoja una escarapela. Mira. Voy a cambiar la cámara ya. Para los que quieran darle un poquito más de fuerza a su dibujo, vamos a hacer algo muy entretenido. Ok. Están viendo acá mi dibujo, ¿cierto? Como ven, tiene algunas líneas gruesas, algunas líneas suaves. Pero si nosotros queremos que esto sobresalga, que salga de la superficie, pues dos opciones. Podemos sombrear el fondo en algunas zonas. Por ejemplo, voy a sombrear esta parte. Lo voy a hacer de una manera fuerte. Voy a darle un halo. Que es un tallo. Y al otro lado también. No lo voy a sombrear en todas las zonas, solo en algunas partes. Esa es la primera. No, no, pero el segundo. ¿Ya? Estas líneas oscuras que estoy dibujando en el fondo. Y van a hacer que la hoja se despegue del fondo. Recuerden no sombrearlo en la misma intensidad. Solamente darle algunos toques. Y también darle línea valorada. ¿Sabes qué es darle línea valorada? Cuando haces líneas más gruesas y otras más delgadas. Automáticamente va a hacer ese tono que se vaya al fondo. Y tu hoja va a parecer que está saliendo hacia la superficie. Puedes ver con algunos tonos. Entonces, que todo este contorno salga hacia adelante. La otra opción es que hagas un trabajo sombreando esta zona. Y dándole volumen. Aquí el elemento es un elemento de contraste solamente. Este lo hice con lápiz. Ya me lo hago con lápiz. Este es un lápiz un poquito más grueso nada más. Esas líneas están separando el fondo de la hoja. Vamos a hacerlas en la mitad nomás. Unas son las que vamos a presionar fuerte y en otras más suaves. Esto le da personalidad y fuerza. Tener nosotros el fondo oscuro. Va a hacer que se vea como si estuviese en otra dimensión. Y la otra técnica es que nosotros hagamos un valorado muy fino, muy suave. Vamos a darle volumen. Necesito tener yo otro color para hacerlo. Como yo tengo mi lápiz, se va a notar el color. Con el mismo lápiz, puede ser. En realidad, ahí depende más de tu técnica, ¿sí? Tienes que hacerlo de una manera sutil. Mira, acá estoy utilizando el mismo lápiz. Pero lo estoy haciendo de una técnica más sutil, más suave. Y estoy dando la idea de que esto tiene un volumen. Obviamente no tiene ningún volumen, ¿no? Porque es un dibujo plano. Pero yo al trazar. Al ser cada vez más aglutinado en los trazos. Dar la idea de que esto está girando. Está dando como una vuelta. Esa sería la segunda manera de darle volumen a tu hoja. En este caso, sin quitarle la personalidad del trazo, ¿no? A ver, muestra. A ver, muestra. Ahí en el cuello... Ahí en el cuello... Ahí en el cuello... Ahí en el cuello en compañeros hacían el pintar. Pintaban así como usted lo hace. Y con su dedo lo... ¿Cómo dijiste que lo...? Lo sacaban de fuerza. ¿Lo difuminaba? Con su dedo. Difuminador. Sí. Sí, es una técnica. Es una técnica, pero no es muy recomendable, ¿sí? Es mejor hacerlo así Puedes notar los trazos Mientras más suave los hagas Los vas a unir más Este si es un trabajo de paciencia La idea es que tus trazos sean cada vez tan finos Que no se note la diferencia De que ha pasado un trazo por ahí Solo que se note como si fuese un tono A diferencia de esto Esto tiene mucha personalidad Mucho trazo Muchas líneas Esto es diferente Es muy suave Se puede hacer como tú dices Con el dedo También se puede hacer con papel higiénico O también venden esfumadores Difuminadores específicamente para este tipo de trabajos Pero ya este es un trabajo ya más artístico Depende de como lo quieras ver Ok Pero son dos maneras Uno Lo haces con trazos fuertes Con mucha personalidad Con mucha vibración O lo haces muy suave De manera que se pierda el trazo Acá la idea es que se pierda el trazo Que no se note que existió un trazo Ok Bien chicos Entonces espero que me manden una buena fotografía De el dibujo que he hecho hoy Y eso sería todo Creo yo Ya no queda tiempo para más ¿Tiene alguna pregunta adicional? ¿O está todo claro? Está todo bien profesor Perfecto Entonces ustedes me mandan su trabajo Mi correo Ya todo sigue mi correo ¿Verdad? Ok Ya se los he mandado Aquí está para todos ¿Vamos a traer? Ahí está mi correo Así Ahí a ustedes me mandan Una buena fotografía ¿Y el correo que ¿Cómo? ¿Qué tal es Que 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 tal es Bueno Yo estoy Revisando A través de este correo Los otros correos No los No los manejo Así que todo lo demás Este me lo tienen que enviar Por este correo De aquí Cuando digo Una buena foto Me refiero a que No quiero la foto Desenfocada Que se note mal tomada Mal cuadrada ¿Sí? Lo mejor posible Si lo pueden escanear Mejor ¿Ok? Pero ya con una buena foto Es suficiente Bien chicos Entonces Hasta la próxima Nos vemos Chao